Hay quienes aseguran que la gran mayoría hemos estado muy cerca de situaciones paranormales, pero que quizá las hemos pasado desapercibidas. Prepárate para lo que se viene, porque la recopilación del día de hoy seguramente te provocará escalofríos. En Estados Unidos, una mujer saldría a cenar en compañía de su hijo. Al regresar a casa, sabiendo que la había dejado cerrada y completamente sola, se encuentra con una aterradora escena. Y es que la luz de su habitación se encontraba encendida. Y luego, luego de unos segundos, podía verse esto. ¿Estás seguro? Um, yeah, I'm sure I didn't leave it on. Come on. Listen, I'm going to walk inside real fast. I want you to wait out here for me. Yeah, I'm going to wait. I want you to go. Somebody's broken up. Yeah. I don't know. Oh. Yeah, it is. Go, go next door. Go next door and get your IC, ¿ok? If you hear me scream, y'all hear me scream call 911, ¿ok? Aunque no se tiene más detalles de la aterradora crónica en video, se tiene el testimonio en donde esta mujer habría encontrado algo que seguramente te inquietará. Y es que tras abrir aquella puerta, luego de un par de minutos y con la ayuda de la policía, se encontró efectivamente con una persona. Una persona que testificó el haber estado viviendo en esa casa durante un par de meses. Habitaba en el área de mantenimiento, justo en un sótano al que nunca bajaban. La persona había estudiado ya la rutina diaria de la dueña. Justo en el momento en que salía de casa, consumía alimentos desde la alacena y refrigerador. Y aunque te parezca un tanto increíble, este tipo de historias son bastante comunes, sobre todo en los Estados Unidos. Ahora bien, tan solo imagina estar en los zapatos de esta mujer y saber que durante meses, alguien ajeno a tu familia estuvo viviendo en tu misma casa. Alguien que cuando te ibas a dormir, quizá caminaba tan solo metros de ti. La siguiente grabación seguramente te resultará inquietante. Se tiene muy poca información respecto a este video. Lo único que se sabe es que fue grabado en un bosque en Francia por un grupo de jóvenes quienes se encontraban acampando. La grabación comienza justo cuando se retiran de una fogata que habían colocado para soportar el frío. Es ahí que comienzan a preguntarse uno al otro si lograron ver lo que estaba detrás de uno de los troncos de los grandes árboles. La grabación, a pesar de ser un tanto breve y con baja calidad debido a que fue documentada hace años, registra aquello de lo que hablaban los jóvenes y que resulta totalmente espeluznante, muy atentos. ¡Suscríbete al canal! Algunos hablan que se trata de un skinwalker, otros más de un probable duende y otra de las hipótesis es de que se trate de una entidad tan no humana, quizá algo de origen extraterrestre. ¿Qué crees que pudiera ser aquello? Lo que no cabe duda es que resulta totalmente escalofriante el hecho de imaginarse que mientras se encontraban sentados alrededor de la fogata, aquello estaba justo a centímetros de su espalda. Tal como lo vimos, los bosques pueden llegar a resultar inquietantes, sobre todo por los grandes misterios que pudieran resguardarse en sus entrañas. Kilómetros de vegetación pura que pudiera albergar incluso criaturas desconocidas. Una de estas criaturas es el nombrado Yeti, el hombre de las nieves. Durante años, las historias de que en las frías montañas han sido vistas en misteriosas siluetas humanoides, con abundante pelaje rondando la lejanía, son interminables. Muestra de este tipo de historias es la inquietante crónica en video registrada por un grupo de jóvenes quienes se encontraban jugando a las afueras de una cabaña, en medio del bosque y en pleno invierno. Fue durante un par de segundos que documentaron la escena que estás por ver. Muy atentos. Ok, estos chicos están jugando en algunos tubos. No te preguntan por qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No veo eso. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. What is that? What is that? This is history right here. Don't tell me that's a Yeti. Oh, my God, dude. Por un instante, la cámara parecía registrar la presencia del nombrado Yeti. Lo único que resta es pensar qué pasaría hacia aquello. aquello hubiese estado aún más cerca de los jóvenes. Lo que estás por ver se trata de una grabación que un par de amigas, acampando muy cerca de un bosque, fingían estar perdidas para luego enviárselo a otra de sus amigas, quien no había podido acompañarlas en aquel día. En el momento de la grabación, estaban completamente seguras de que se encontraban solas. No obstante, fue su amiga quien, luego de revisar la grabación, les alertaba de inmediato de algo que había visto en el video. Atentos con la grabación. Sí, porque era como, era un lago, pero solo necesitamos llegar a la grabación. Estamos en el medio de noción, tenemos un entorno de noción de verdad. Así que yo voy a mostrar. Es va a empezar a ver. Oh, no. No, no. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. de un segundo a otro tras la espalda de aquellas jóvenes aparecía la silueta de una persona portaba vestimenta oscura y se encontraba acechándolas fijamente a tan solo metros de ellas los calofriantes que en segundos y luego de realizar un movimiento de cámara aquella persona aparecía más cerca caminando hacia ellas igualmente la amiga que recibiría este vídeo desapareció misteriosamente pues ella ella fue quien compartió este vídeo en sus redes sociales seguramente recuerdas que hace meses te compartí el caso de Eric un joven quien se encuentra viviendo cosas aterradoras al interior de su hogar cada uno de sus registros tiene esa dosis de horror que muy poco soportarían vivir en carne propia y lo que te presentaré a continuación por supuesto que no es la excepción tiene que ser una broma otra vez ¿qué pedo se fundió el foco? lo que estás por ver es justo el momento en el que comienza a escuchar ruidos afuera de su habitación son altas horas de la madrugada y para Eric no existe otra opción que ir a ver quién o qué pudiera estar ocasionando aquel ruido acompañado de su perro linterna y cámara en mano era momento de saber qué demonios había allá afuera no temas repito no temas ¿qué pasó? su perro se daba cuenta de algo algo que no podía ser captado ni por el lente de la cámara pero que parecía estar en el primer piso para vida de asegurar que nada le fuera a pasar a su perro decide resguardarlo en su habitación mientras sale a revisar los rincones de la casa escucha ruido escucha ruido ¿qué fue ese ruido? es que si me da miedo bajar ahorita les voy a platicar por qué ¿hay alguien aquí? a ver, espere ¿hay alguien aquí? escucho como si me hablara, no se si se alcanzo a escuchar una voz se les juro que no se si se alcanzo a escuchar una voz sentí como si me soplaran en la nuca, no se como si me hicieron así como mejor ya no pregunto eso la extraña sensación de que alguien le respiraba justo en su oído era más que aterradora pues la cámara también lo había captado era un hecho de que algo se encontraba lo bastante cerca pero lo peor lo peor estaba aún por llegar muy atentos no ma no manches ¿están viendo lo que yo? y no solo eso eh ahí en el en el refri tenía una foto de mi mamá ahorita en el no me fijé en el video pero pues antes de irme a dormir ahí la tenía no está ni tampoco está la cruz que pedo una cruz que colgaba de la pared había desaparecido mientras se revisaba otras zonas de la casa de la misma manera en que la fotografía de su madre había sido desprendida del refrigerador tan solo en cuestión de minutos tal y como en el video se muestra que previamente ahí se encontraban pero esto no acaba aquí luego de buscar dónde es que pudieran haber quedado ambos objetos sucedía algo aún más aterrador no temas repito no temas no yo creo que ya me voy a subir banda porque ya me está dando mucho miedo la nieta eso es mamón son unas manos algo estaba ahí detrás del vidrio de la puerta parecen como de niño pequeño que pedo hola 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 se hizo presente, hecho que hizo que saliera corriendo para resguardarse en su habitación. Pasarían semanas para documentar lo que estás por ver. Son altas horas de la madrugada. Al intentar grabar un breve recorrido por el primer piso, algo escalofriante lo esperaba, algo que esta vez te dejará completamente intranquilo, muy atentos. Algo se encontraba a mitad de la escalera. ¿Por qué? ¿Hola? ¿Quién sabe qué pedo que era eso? Bueno, algo había ahí parado. ¿Qué era? ¿Quién sabe? ¿Pero algo había ahí parado? ¿O hay algo ahí parado? Si se fijan, la sombra que está aquí abajito del apagador parece como una persona con un cuerno. Esta sombra que estoy aquí grabando bajo el apagador es el diablo. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ay, Dios mío santo! Marilita de luz. No, chido, aquí se fue a perder la luz, venga. ¡Ay, qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Por qué se paró? ¿Hola? ¿Nadie está allá? Ya mejor me voy a subir, banda, porque no sé qué pedo. Cosas de... ¡Ay, sacud, mamá! ¡Ah, qué chafoco, loco! Aquí había algo parado, no sé si lo vieron todos. Evidentemente, pareciera tratarse de un ser sombra, un ser de oscuridad que se hace presente durante la ausencia de luz. Se dice que este tipo de manifestaciones son de las más peligrosas por el hecho de que son desafiantes y no parecen tener límites. Quizá y en los próximos días tengamos nuevas actualizaciones del caso. Cuéntame, ¿te gustaría que le dieras seguimiento? Házmelo saber a través de tu like y un comentario. No te olvides seguirme a través de mi Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Esto es, el mundo de cabeza. Buenas noches. Buenas noches.